Ya sabéis cuál es el objetivo, el dominante de Shiba. Y sólo el dominante. ¿Y cómo sabemos que la chica está allí? No cuestionamos órdenes, las seguimos. ¡Sangento! ¡Han invocado a su Aikon! ¡Aikon! ¡Si esa cosa es una montaña! El enemigo no renunciará al Cristal Madre tan fácilmente. Será una batalla sangrienta. No deberías estar afuera. Te lo he dicho muchas veces. Vamos, Joshua. Tu padre nos está esperando. Soy el guarda ducal de Joshua. He jurado protegerle. ¿Cómo que os negáis? Jurasteis que podíamos contar con vuestros hombres. ¿Y qué más da? Fue Dalmecchia quien echó atrás a los sangre férrea en la guerra de las regiones gemelas, ¿cierto? Sin la bendición del Cristal Madre no podremos defender el reino de las tierras estigias. ¿Han mandado a los dragontinos? Han mandado a los dragontinos. Escory Imperial. ¿De verdad pretenden invadirnos? Es el hijo del Archiduque El Fénix ¡Josua, detente! ¿Un Segundo Aikon del Fuego? Es... es imposible El legado de los cristales Ha moldeado nuestra historia Durante demasiado tiempo ¡Josua, detente! Te mataré Aunque seas lo último que haga ¡Suscríbete al canal!